El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá se calculó para que sus concesionarios comenzaran a recuperar su inversión en el año 2005. Una de sus empresas ya está haciendo agua. Los dueños de los buses a los que EgoBus, una de las empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte, les arrendó sus vehículos, denuncian que la empresa está quebrada y les está pagando con cheques sin fondos. Les pagaron con unos cheques chimbos. En este momento los cheques ya han sido consignados dos veces y no tienen fondo. Me han alcanzado a deber 24 millones de pesos de producido de los jarros. La administración distrital reconoció que EgoBus no tiene el músculo financiero que dijo acreditar en la administración de Samuel Moreno y que le sirvió para que le adjudicaran una de las zonas de operación del SITP. Tiene una situación operativa y económica un poco complicada y la acción que tomó la empresa es, una, iniciar todo el proceso de sanciones y la otra, de comunicar a la superintendencia para que tome cartas en el asunto. La situación financiera de EgoBus es tan precaria que están reencauchando las llantas de los buses, lo cual es ilegal y pone en peligro a los usuarios del sistema. Así lo pudo comprobar una cámara de noticias uno en uno de los parqueaderos de la empresa. Para la muestra un botón ahí dice el nombre de la reencauchadora, dice reencauchadora Renvoy. Por su parte el presidente de AP Trans denunció que los conductores del Sistema Integrado están haciendo su propio negocio. Con videos que nos han traído el mismo usuario de que los conductores están recibiendo la plata por delante de mil pesos y los echan por detrás. El distrito también reconoció que los operadores, incluyendo EgoBus, sabían que el modelo fue diseñado para arrojar pérdidas hasta el 2015. Ellos tienen su punto de equilibrio más o menos en el 2015, entonces toda esta etapa de inicio de operación es una etapa difícil para ellos. Noticias Uno buscó al gerente de EgoBus, Alirio Ruiz, pero una de las secretarias de la empresa nos dijo que no nos podía atender.